¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal de Adri y Quique. El día de hoy voy a hacer otro maquillaje, un maquillaje más a la vista para agregar, que ahora va a ser el de Nebula de los Guardianes de la Galaxia. Así que esperemos y quede muy bien. Aunque ahorita está haciendo demasiado calor, ya me estoy derritiendo aquí, pero esperemos y el maquillaje quede muy 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 bien. Así que no se vayan, sigan viendo el video para que vean el paso a paso de la caracterización de Nebula. ¡Vamos con el tutorial! Comenzamos con el primer paso que es tapando la ceja. En este caso pues yo puse la cerita y dejé ahí que se secara mientras hacía toda la parte del cuerpo. Aquí pues ya empecé a marcar lo que era la parte de la ropa del personaje de Nebula. Después de terminar el traje de Nebula me fui con darle los tonos que lleva el traje. Yo en esta ocasión utilicé puro color en crema y pues aquí pues ya saben, siempre lo sello, lo voy sellando y así. En esta parte pues puse el morado, después lo sellé y después puse alguna sombrita color negra porque esa parte era un poquito, un morado un poquito más oscuro como con manchitas negras, por eso es que lo hice así. Aquí es delineando la parte de afuera para que no se confundieran con las otras partes del cuerpo ya que el traje casi todo era morado oscuro, morado más clarito, entonces por eso ahí hice como esa parte para que se definieran las partes del cuerpo y no se confundieran. Aquí pues voy con los hombros, también era casi el mismo tono que la del pecho, entonces por eso es que los pinté primero esos, igual haciendo las líneas con color morado más fuerte o negro. Ya esta parte era un morado más claro, entonces marqué toda la parte que era ya color más claro, lo sellé y después con una sombra en polvo que era un poquito un morado más llamativo, lo rellene para que le diera el tono un poquito más claro y no se confundiera con las otras partes del traje. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí pues lo único que hago es con negro hacerle como el delineado para que distingue la parte del traje. Después me voy por parte del cuello y esa parte la marco en todo negro, igual negro en crema, lo sello y pues trato de hacer ahí como sus delineaciones para que no se vea tan mal. Aquí pues ya estoy empezando a hacer las mezclas de colores que voy a necesitar para todo el resto del cuello a la cara. Como no tenía un azul claro, pues aquí lo hice, primero puse blanco y un azul rey que era el que tenía, entonces para que me diera el tono azul clarito. Aquí empecé igual con el puro cuello, lo sello y después hago el color morado igual, no tenía un color morado claro, entonces hago con el blanco y con morado, con poquito morado, hago la mezcla para que sea un morado un poquito más claro que el que utilicé en todo el resto del pecho. Y ya en el siguiente paso pues sello lo que son las cejas, ya que estaba seca la ceja. Después aquí le tuve que pedir ayuda a Kikin para vitafilar mi cabeza, ya que no contaba con una calva, entonces he visto que el vitafil es muy bueno para simular ese tipo de calvas. Entonces aquí Kikin me estuvo ayudando, vitafilamos mi carita, déjenme decirles que hacía un calor horrible y estaba sudando muy feo. Ya después pues marco la cara, las partes donde se va a pintar de azul, donde se va a pintar de morado, la parte donde tiene el personaje como color metal y todo eso. Y pues ya me voy por pintar las partes que tengan que ser de color azul, la sello y después pinto la parte que va de color morado, igual la sello. Y pues aquí me voy por los casi últimos detalles, marco esta parte que es color metal, lo pinté con un color, esto sí lo pinté con agua color, color plateado y la parte de la cabeza que es eso. Después me empecé a hacer los delineados para identificar las partes de cada color, aquí tenía que hacerle como una tipo rayitas en toda esa parte y pues con ese utilicé igual agua color para hacer todos los últimos detallitos que me faltaban. Después le puse unos toquecitos de color negro en la parte de azul para que se vea un poquito sucio. Aquí delineé mi nariz igual con sombra en polvo color morado y pues ya por último me paso para los ojos, es marcar todo en color negro, delinear la parte del agua también en color negro, aquí marqué la cejita del personaje. ¡Listo! Este es el resultado del maquillaje, espero que les guste, la verdad es que a mí me encantó, se ve padrísimo, lástima que aquí ya me manché por estar moviéndome y así, por eso les digo que es muy importante sellar cuando utilizamos maquillaje en crema, aunque creo que yo exageré en polvo, pero al parecer aquí me falló un poquito la sellada. Pero pues bueno, espero que les haya gustado el resultado y pues nos vemos en el próximo video. Yo me despido sin antes de desearles que tengan un excelente día y no olviden en suscribirse, compartirlo y sobre todo darle like si es que les gustó. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!